Mercado de pases del fútbol argentino, todos los equipos, altas y bajas que no sabías. Boca cerró a Zenón, Suárez volvió a Belgrano, Independiente va por Gabriel Neves. En Argentinos, las altas Diego Barros, Fernando Mesa, Diego Rodríguez, el ex arquero de Godoy Cruz, Nicolás Oroz de Racing y Maxi Romero también de la Academia. Las bajas, Gabriel Ábalos que se fue a Independiente, Francisco González Metili a Belgrano y Fabricio Domínguez que vuelve a Racing. Atlético Tucumán, altas Nicolás Castro, libre de Platense, Gianluca Ferrari, Adrián Sánchez de Boca y Sergio Ortiz. Las bajas, Maestro Pucha Independiente, Cristian Menéndez libre a Gimnasia de Jujuy, Bruno Bianche y Luciano Recalde. Banfield, Bruno Sepúlveda de Barraca Central y Luciano Recalde de Deportivo Cuenca. Bajas, Mago Altamirano, los dos Osas Sánchez y Tijanovic. Barracas, altas Sebastián Moyano de Unión, Nico de Martini de Temperley y Rafael Ferrario de Huracán. Las bajas, Tapia, Villar, Tapararo, Franco Herrera, Brian Calderara, Marco Benítez. Altas de Belgrano, Francisco González Metili, Maffini, Matías Suárez de River. Las bajas, Amaya, Francisco Oliver, Novaretti y Bordagaray. Las altas más resonantes de Boca son Lema y Zenón. Las bajas, Roncaglia, El Pulpo González y algunos juveniles como Brochero, Aguirre, Beluertas, Maxi Salazar, Gabriel Vega y Elian Sosa. En Central Córdoba, las altas son Agustín Díaz, Pablo Minizale y Matías Godoy. Al igual que Matías García y Fernando Torrent. Las bajas, Santiago Ramos Mingo, Vivaldi, Emanuel Aguilera, Luciano Herrera. Riestra se prepara con altas como Nico Torres, Jonathan Herrera, Libre de Ferro, Enzo Avaro de Esportivo Belgrano y Alan Barrio Nuevo. En estudiantes, las altas, Eric Mesa de Colón, Enzo Pérez que viene de River y Javier Correa que llega del Santos Laguna. Las bajas, Mauro Bocelli, Mariano Andújar, Santiago Núñez, Esteban Obregón, Leandro Godoy y Jorge Rodríguez. Las altas de gimnasia, Kadijevic de Comunicaciones, Juan de Dios Pintado de Defensor Sporting, Jonathan Rodríguez, Matías Ramírez de Banfield, Marcos Ledesma de Defensa y Justicia y Coleman de la U Católica de Ecuador. Las bajas, Cristian Tarragona, Antonio Napolitano y Germán Guifrey que quedó libre. Las altas de Godoy Cruz, Tomás Pozo, Mariano Santiago, Franco Petroli, Martín Pino. Las bajas, Cristian Núñez, Diego Rodríguez, Clave, el arquero y Alan Quinteros. En huracán, la única alta es del arquero Hernán Galíndez. Y las bajas, Lucas Chávez, Fernando Torren, Valentín Burgoa. En independiente, Ábalos. Es nuevo jugador del Rojo, al igual que Maestro Puch, Alex Luna, Johnny Quiñones y Adrián Sporle. Las bajas, Agustín Quiroga, Sergio Ortiz, Patricio Dostachuco, Tomás Pozo, Agustín Mulet, Javier Baez, Baltazar García, Renzo Baquia y Martín Cauterucho. Las altas del nuevo equipo de Primera División Independiente Rivadavia. Bruno Bianchi, Gastón Gil Romero, Tomás Ocega, Antonio Napolitano y Rufino Lucero, al igual que Manuel Más de Colón. En instituto, las altas, Silvio Romero, el exjugador de Independiente. Rodrigo Pérez, de Defensor Sporting y Estefano Moreira. Las bajas, Adrián Martínez, Luciano Agued, Ezequiel Parnizari, Leonardo Monge y Nicolás Watson. En la Nuz, las altas, Abel Luciati, Neri Domínguez, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno, de Curichiva. Las bajas, Gastón Lódico, Gonzalo Torres, Brarias Blando, Diego Braieri, José San, Julián Fernández, Franco Tronjansky, Juan Sánchez Miño y Cristian Lema. En Neubels, las altas, Ramiro Macaño y Brian Calderara. Julián Fernández y Juan Ignacio Ramírez. Las bajas, Pablo Pérez, Guillermo Ortiz, Bruno Pitón, Cristian Ferreira, Jorge Recalde, Iván Gómez y Facundo Mansilla. En platense, las altas, Brian Rivero, Agustín Quiroga, Fernando Juárez, Agustín Ovando e Iván Gómez. Las bajas, Ramiro Macaño, Nico Morgantini, Franco Díaz, Maxi Salazar, Nicolás Herbeto, Iván Rossi, Luca Jiménez y Nico Castro. Las altas de Racing, Adrián Martínez, Maximiliano Sala, Santiago Solari, Facundo Cambese, Bruno Zuculini y Santiago Sosa. Las bajas, Emiliano Vecchio, Aníbal Moreno, Gonzalo Piovi, Gabriel Lauche, Catriel Ceballos, Emiliano Salia Darre, Juan José Cáceres, Nicolás Oroz, Maxi Romero y Fabricio Domínguez. Las altas de Rivero, por ahora, Nicolás Fonseca. Las bajas, Enzo Pérez, Nico de la Cruz, Salomón Rondón, Jonathan Maidana, Bruno Zuculini, Emanuel Mamana y Matías Suárez. Las altas de Rosario Central, Franco Ibarra, Agustín Bravo y Mauricio Martínez. Las bajas, Walter Montoya, Ignacio Ruso y Octavo Bianchi. San Lorenzo todavía debe levantar la inhibición, pero las altas son Romagna, Eric Remedy, Cristian Tarragona, Facundo Altamirano y Nicolás Hernández. Las bajas, Jalil Elías, Nico Blandi, Federico Girotti, Augusto Batalla y Gonzalo Maroni. Las altas de Sarmiento, Fernando Godoy, Elías López, Alfredo Amarilla. Las bajas, José De Becci, Juan Pierre Rosso, Juan Krupka Prof, Guido Mainero, Gonzalo Bettini y Harrison Mansilla. Las altas de Talleres, Alex Vigo, Federico Girotti, Francisco Álvarez, Juan Camillo Portilla y Rubén Bota. Las bajas, David Salazar, Tomás Palacios, Tomás Molina, Fernando Bersano y Emerson Batalla. Las altas de Tigre, Flavian Londoño, Juan Sánchez Miño, Augusto Aguirre, Tomás Galván, Sebastián Sánchez, Pablo Adorno. Al igual que Gonzalo Maroni, Las bajas, Sebastián Predige, Robert Rojas, Gonzalo Marinelli, Aaron Molina, Agustino Bando, Lucas Menossi, Sebastián Prieto y Tomás Badaloni. En unión las altas son Lucas Gambas, Bruno Pitón, Tiago Cardoso y Miguel Torren. Las bajas, Franco Calderón, Franco Trollansky y Sebastián Moyano. En Vélez, las altas, Emanuel Mamana y Matías Pellegrini. Las bajas, Gianluca Prestiani, Mauro Pitón, Miguel Brizuela, Lautaro Gianetti, Leonardo Buriani y Gastón Gómez. El mercado de pases de Argentina se mueve, va cambiando y continúa con la preparación. Suscribite a mi canal, Gonzalo Palacio, si sos un futbolero de siempre. Dale like al video y compartíselo a un futbolero de verdad.